qué tal amigos vamos a presentar hoy un proceso de un cambio estructural un cambio estructural en el cual nosotros vamos a hacer una queratina que consiste en hacerle un cambio a este cabello y quitar todo el frizz que tiene este esta estructura de cabello el procedimiento es fácil cada uno de nosotros debemos hacer un diagnóstico previo de la estructura capilar este diagnóstico nos conlleva a saber la manera y uso de cada uno de los procesos y manejos y tiempos de exposición de cada uno de los trabajos que vamos a elaborar en este caso nosotros vamos a hacer la queratina previamente hemos elaborado un champú para limpieza si un champú libre de sal para que podamos limpiar cualquier proceso después de eso hemos secado y luego vamos a proceder a elaborar la queratina recordemos que la queratina ese cambio estructural vamos a dejar este cabello liso vamos a asegurar que el cabello debe quedar completamente lacio en este proceso vamos a seccionar el cabello en cuatro secciones básicas la parte frontal luego de haber seccionado vamos a dejar subdivisiones con líneas horizontales a menos de de medio centímetro de espesor cierto para proceder a hacer nuestra técnica de aplicación la queratina es uno de los procesos que hoy en día más utilizan en la peluquería toda la mayoría de las mujeres necesitan tener tener un procedimiento donde nosotros vamos a hacer ese cambio ok recordemos que todo debe ser con medidas debemos tener una brochita sus guantes su peinilla de cabo si no hay nada que sea metálico vamos a empezar nuestra técnica de aplicación siempre colocando los dedos pegados al cuero cabelludo para no someter el proceso el cabello a ningún trabajo directo con el cuero cabelludo terminamos aplicamos muy generosamente el producto y vamos aplicando este procedimiento que vamos haciendo es bastante importante que nosotros apliquemos muy bien el producto de raíz a punta sí para poder garantizar éxito en el proceso recordemos que una vez terminado este procedimiento nosotros vamos a continuar por dejar tiempo de exposición cuánto tiempo de exposición vamos a dejar 15 minutos aproximadamente de tiempo de exposición una vez finalizado el tiempo de exposición nosotros procedemos con un secador y cepillo a secar el cabello en forma completamente vertical para no darle volumen al cabello esa va a ser la técnica que vamos a utilizar secamos todo el cabello y procedemos después de cepillar ese cabello vamos a proceder a plancharlo con carreras obviamente muy delgadas en un proceso de 8 a 10 veces por mechón mechón hasta finalizar todo el proceso completo desde la raíz hasta la cabeza hasta el final una vez terminado este proceso de aplicación de planchado nosotros vamos a dejar unos 10-15 minutos de exposición y luego vamos a ir al lavacabezas desjuagamos nuestra clienta eliminamos todo el producto y procedemos nuevamente a cepillar a cepillar y planchar así garantizamos un proceso de una técnica donde finalmente el cambio estructural se realiza que es un cambio estructural cambio estructural es poder hacer un cambio en los puentes de bisulfuro cierto donde nosotros podemos transformar esta estructura capilar de ondulado al ácido garantizando que este proceso va a ser aproximadamente de seis meses un promedio tiempo hay personas que lo hacen en cuatro o seis meses entonces lo importante en este proceso es que haya una perfecta aplicación el diagnóstico del proceso sea excelente vamos a darnos cuenta que una vez hemos ido aplicando vamos a ir peinando el producto lo vamos a peinar y lo vamos a tensionar y le vamos a generar la tensión suficiente para que el cabello quede vamos a ir trabajando alternamente para que el proceso sea exitoso y hasta finalizar toda su técnica de aplicación ojo recomendaciones fundamentales que podemos hacer es que cuando el cabello tiene un cambio estructural como estamos realizando y si el cabello ha sido sometido a algún proceso técnico químico como unos mechones o una decoloración pues entonces nosotros tenemos que trabajar muy bien mucho más profesional en este tipo de procesos como sería la recomendación si me encuentro con la estructura capilar que ha sido procesada a través de unas mechas pues entonces los cabellos tengo que tratarlos con una temperatura de raíz a medios con la plancha y luego de medios a puntas bajar las temperaturas para no ir a agredir la estructura capilar de eso se va a tratar todo el proceso técnico otro caso puede ser que una persona únicamente haya sido tinturado un proceso técnico de una sola coloración entonces nosotros vamos a realizar el trabajo con la temperatura media podemos realizarlo de raíz a punta tranquilamente si el cabello solamente ha sido procesado a través de una coloración contrario a lo que pasaba con el cabello cuando ha sido completamente decolorado si es ahora si el cabello ha sido decolorado completamente podemos realizar un cambio estructural si también se puede realizar con la debido cuidado si es todo lo que vamos a hacer es el cambio estructural unir todos los puentes de bisulfuro sin ir a romper la estructura capilar y después de realizarlo entonces el proceso de planchado va a ser a una temperatura mucho más baja en las condiciones normales las planchas que se recomiendan si son planchas que puedan desarrollar temperaturas a 450 grados hay que tener en cuenta siempre la estructura capilar la estructura capilar siempre está desenrollada desempeñada en cabellos ondulados lisos delgados gruesos y bastante procesados entonces de acuerdo a esas condiciones nosotros lo que vamos a hacer es ese proceso de realización de trabajo bien amigos ya tenemos el resultado de lo que vamos con la creatina aquí estamos nosotros después de haber hecho el proceso recordemos haber lavado haber secado haber aplicado el producto o sea nuestra queratina después de haber secado que hicimos dejamos tiempo de exposición 15 minutos después del tiempo de exposición empezamos a secar el cabello en forma completamente vertical no espolvoreando el cabello no dándole volumen y luego de haber secado el cabello empezamos a planchar estamos trabajando 430 grados por la textura del cabello es un cabello grueso bastante denso entonces estamos trabajando y ahí tenemos nosotros el resultado de esto con esta queratina nosotros le vamos a garantizar no que se vaya para la casa se quede tres días y regrese a los tres días hacerse enjuagado nosotros vamos a jugar inmediatamente el proceso para garantizar que nuestra clienta no tiene que regresar y se le garantiza y se le muestra el resultado de una vez o sea que terminado este proceso la dejo descartar un poquito voy y la enjuago y la seco de una vez la plancho y ya terminamos la queratina ese es todo el paso final bueno amigos este es el resultado final de la queratina podemos podemos observar este cambio estructural que nosotros propusimos a nuestra clienta ya está elaborado que tenemos que hacer ahora en adelante después de finalizado la mayoría de las queratinas hay que dejarla un tiempo que la señora se va para la casa y venga los tres días pues no nosotros vamos a dejarla reposar vamos a jugar este proceso con nuestro no vamos a hacer chapuxi no vamos a jugar con abundante agua y vamos a aplicar un tratamiento que es el que va a sellar la tícula y luego volvemos a proceder eso es a criterio de cada uno de ustedes también lo pueden hacer dejando dos tres días si las recomendaciones de paso son no recogerse el cabello no ponerse colero no hacer cola nada de esto y simplemente dejar el cabello en condiciones normales esta sería y este es el resultado final de nuestro trabajo ustedes se dan cuenta que ya era bastante crespa y aquí lo tenemos con el cabello finalizado bien nos estaremos viendo en algunos otros días para ver otros técnicas y manejos que podemos recomendarles no olviden la escuela belleza los espera a ustedes aquí están las direcciones de la red social para que ustedes puedan hacer contacto con nosotros muchas gracias espero que les haya gustado gracias